¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Josefina? Bien. Pues contentos de poder conversar con usted sobre este tema tan importante que es la lucha contra la trata de personas y sobre la plataforma integral que entiendo se llama Unidos Hacemos la Diferencia. Así es, Josefina, y pues me da mucho gusto que todo el auditorio pueda conocer que hay hoy pues una herramienta para los papás y las mamás tan sencillo como poder ver videos que les ayude a explicar este tema con los hijos, a que los jóvenes, las chicas que a veces están en el internet o siendo enamoradas por gente que ni conocen, sepan que esto es algo real y es un peligro mientras no hay sentencias en ningún lado excepto el Distrito Federal. Claro, y ya lamentable, diputada, yo me preguntaba, ¿qué es lo que hace falta para dejar de tener estas cifras tan, pues, espeluznantes, sobre todo, si me permite el término, que explotan sexualmente a más de 20.000 niños en el país, según cuenta el Inegi? Así es, y esa cifra está desde 2005. Todos los que estamos trabajando muchos años en esto sabemos que es una cifra que ha crecido, vemos cada día más menores, cada día más tables, cada día más lugares donde hay plata, y vemos que nos está abriendo sentencias. En todos los estados, aquí lo pueden ver en la plataforma, que está en www.unidoshacemosladiferencia.org. Estas tres palabras como si fueran una sola, ¿no? Unidoshacemosladiferencia.org. Así es, y están los estados en donde podemos ver al Distrito Federal en verde, y al abrirlo, ver la ley, ver las facciones que están teniendo, las noticias, y son seis estados que ya están en amarillo porque hay ley, pero no hay sentencias, y los demás están en rojo porque ni siquiera tienen una ley especial que proteja a las víctimas, que las reinserte. ¿Hace falta mucho más trabajo de conciencia, mucho más trabajo de estar, digamos, en contacto sobre todo con los niños? ¿Cómo lograrlo, diputada? Yo creo que los ciudadanos tienen que empezar a exigir que los procuradores de cada estado, los gobernadores, se metan ellos mismos en el tema. Constantemente voy a algunos eventos que me invitan respecto a trata de personas, llega el procurador, es para elegir, no es el que procura la justicia, no llegue el gobernador, que es algo más importante que los niños, las niñas y los jóvenes de esa región, no quieren o no sé qué sucede. Claro, y además vemos estados como Quintana Roo, como Sinaloa, quizá Baja California, e incluso se nos informa que las calas también ya están poniendo focos de alerta sobre esta situación de trata y no vemos acciones, ¿no? Así es, mientras no hay sentencias, no hay más ni palabras. Necesitamos ver castigos severos a quien las file de esa manera, a los niños, a las niñas, a los jóvenes mexicanos, porque no solo es México, además esto es internacional. En la plataforma, hasta arriba tenemos unidos, porque así presentamos la iniciativa, el 20 de abril, el Senado y la Cámara de Diputados, está la ONU, porque este es un tema internacional. Claro. Sí, diputada, disculpe, ¿me podría recomendar en este caso a los padres de familia esta página, digamos, también apta para ellos o solamente para los legisladores? No, es apta para todos, tienen muchos videos para los padres de familia, donde vemos noticieros y cuestiones de testimonios, de chicas que pueden servirles a ellos. O sea, dile, mira, mi hija, no me traes a mí, pero aquí ve, por favor, lo que sufrió esta pobre chica, porque no le pilló un día a su mamá, porque se salió de su casa pensando que este novio, la que le bajó las sellas, la deslumbró, se la llevó a prostituirla hasta 30 veces al día, con muchos hombres, ¿no? Y ser torturada, ser golpeada, ser humillada de la peor manera, o testimonios de migrantes, porque tenemos muchas cosas que están en esta página muy útiles, y también el contacto para que si las víctimas quieren buscar a la provincia puedan hacerlo. Ya, de esta manera también, diputada, sabemos que su comisión es una comisión especial, es decir, no existe como fija en la Cámara de Diputados. ¿Habría la posibilidad quizá para las próximas legislativas que ya la pusieran, digamos, como fija? Sería increíble, porque además, lo especial quiere decir sin recursos, y no paramos de trabajar, hay mucha gente, estoy ahorita justo en una oficina de dos metros por dos metros, como con cierta gente, que están tan comprometidas, que sin oficina, sin computadora, sin recursos, estamos trabajando sin parar, y tú lo puedes ver en el Facebook todos los días. Muy bien, pues estaremos visitándolos en el Facebook, diputada, le agradecemos muchísimo este espacio, y bueno, pues seguiremos en contacto con usted, si nos lo permite, por esta plataforma integral. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias a todo el auditorio, porque unidos sí podemos hacer la diferencia. Y es www.unidoshacemosladiferencia.org, la página, ¿sí? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.